Si no me dedico a familia ni les puedo visitar, chamego Tanta familia, tanta familia Cae el todo, chamego Le dejaron morir Bueno, este video es para mi canal de YouTube, eh? Para todos los suscriptores, eh? Que querías decirle a... Que mis suscriptores quieren jugar conmigo, que me manden un privado, eh? Un mensaje yo les agrego a mi sesión de fuego ¿Cuánto tenés? 60, 70 en espera, pero bueno, hay que tener paciencia, no creo Es que sí, dale Es que sí, dale Estamos jugados acá en esta parte que no me gustó Tengo solo la We-Man Bueno, tengo ahora la L-Star No te costumo todavía la puta madre ¿Vos que el mantenemos, Matías? Flatline R99 Bueno, tenemos que... Este amigo me está robando todo ¿Vale? Vale, a ver si va para allá Voy con usted ¿Te están disparando? Sí Voy Es una Loba 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 La Loba La Loba puso su mercadito La Loba La Loba La Loba El Pártaro Es una Loba Es una Loba Más o menos de lado mío. Vamos a tener que enfrentarnos. Espera, nos de cerca estamos todavía separados. Rata. Una abajo. Una muerta. Tengo una abajo. Tengo una abajo. Otra abajo. Tengo una abajo. Otra abajo. Tengo una abajo. Tengo una abajo. Tengo una abajo. Ah, está allá. Allá. Está solo, Mati. está acá al lado nuestro está acá está dando la vuelta la espalda está arriba abajo vamos carajo buenísima que duro voy yo que tengo que completar mi objetivo que duro tremendo estoy temblando todavía no necesito vida no tengo no necesito nada el amigo tampoco necesito balas pesadas pero yo no tengo balas pesadas yo necesito balas ligeras y una mirita yo sé que necesitamos todo al final vos mataste a los tremas si pero uno estaba medio muerto ya es que a un gordo le agarré solo allá afuera lo reventé con una art star y lo deletie después a la a la loba no a la otra no sé qué era vangalore esa estaba medio muerta cuando la vi y dos tiros la maté esa es la que estaba quedando con nosotros bueno conmigo sobre todo el amigo estaba muerto y después a a esta que fue la batalla más larga y casi me mata dos veces la tipa si por favor fin la bette could find some boost around here heading the same way i want optics for an assault rifle Vale I need an extended light mag There's a mobile respawn beacon here Medkit here Careful then, Medkit here Need more kills They're fighting here Let's go Let's go There's someone's totem here Mine Mine You don't know if it's going back Has already been sacked All 6 here Sniper Hay rastros, ¿eh? Uh, cuantos Paxos fallaron acá. Qué injusto. Pero son de lifeline a lo mejor. Oh, me mataron del lado. Bajo. Ah, me ha caído. Sos el único que queda. Ah, de la espalda. Muy buena. ¿Podemos guardar para ver la batalla esa? Sí, vamos a guardar. 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 Vamos a guardar.